¡Vete, papá y papá, papiura! ¡Con más fuerza! ¡Cierra el aire! No puedo entender que sigas mintiendo que entre tú y yo ya no pasa nada Me andas negando ante tus amigos que no soy nadie dentro de tu vida Después de todo, no regreses jamás pidiéndome que te pueda perdonar Amor cobarde, es lo que tú eres, no sabes querer, no me supiste amar Ahora sí, Julio Calle, seguimos adelante ¡Cierra el aire! No puedo entender que sigas mintiendo Que entre tú y yo ya no pasa nada Me andas negando ante tus amigos que no soy nadie dentro de tu vida Después de todo, no regreses jamás pidiéndome que te pueda perdonar Amor cobarde, es lo que tú eres, no sabes querer, no me supiste amar Tu juguete no quiero ser, tu pasatiempo no lo seré Si pensaste eso de mí, te equivocaste, te equivocaste, falso querer ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.